Hola, soy Sonia, soy Mami Caballo, os traigo un nuevo vídeo y en este caso es una rutina de esta mañana, vamos fresca, fresca, es lo que a mí me da tiempo hacer en un día normal. Me levanto a las siete y media, me ducho, preparo desayuno, preparo mochila, vestimos a los niños, los llevo al cole, porque mi marido entra a trabajar antes, y vuelvo a la casa sobre las nueve y diez, abro las ventanas y todavía no están abiertas, ventilo un poco la casa, yo entro a las diez, entonces el tiempo que tengo para recoger un poquitín el desastre, bueno, voy a la cocina, veis que ya tengo por aquí mi desayuno, hay veces que desayuno con ellos antes de llevarlos al cole, pero la mayoría de veces como es un poco caos, pues prefiero desayunar yo sola después, si es posible, hay días que también a las nueve cuando los dejo no vuelvo a la casa, porque voy a hacer recaos, voy a hacer otras cosas, o tengo que ir a tráfico, a entregar papeles, bueno, ahí veis un casco que estuve este fin de semana también de limpieza y tengo por ahí más juguetes para dar, y bueno, me preparo el desayuno, desayuno muy rápido, me gusta o bien poner las noticias cuando me despierto a las siete y media, pero como esta mañana pues me he tenido que lavar el pelo y todo, pues hasta ahora también me gusta ver un poco de información, de noticias o algún programa de actualidad, bueno, ahí me veis también que estoy dejando medio medio hecha la comida, porque luego llego a las dos y diez, tenemos que comer, yo a las cuatro tengo que volver al trabajo para terminar la hora y media de lo que me queda de jornada, entonces en este caso he hecho un arroz caldoso, lo he hecho con trocitos de pechuga de pavo, vale, aprovecho para deciros que por ahí va a estar, por ahí se me voy a poner un plástico, mi nueva compra semanal que ya la he hecho, estoy yendo más o menos de sábado en sábado ahora y os la tengo que enseñar, bueno, mientras se va haciendo por ahí la comida, aprovecho y voy haciendo las camas, las habitaciones estaban limpias porque el fin de semana me he hartado de limpiar, no lo he grabado, pero me he hartado de limpiar, así que nada, está todo más o menos ordenado y más o menos limpio, pero me gusta pasar un poquitín con el alcohol de limpieza, más ahora como estamos otra vez con el COVID, estamos otra vez fatá, en toda España, en toda Europa, pues hay que tener más cuidado con la higiene y nada, Leonor igual, Leonor se encarga de hacer la cama, ya lo sabéis que yo solamente subo cuando le tengo que cambiar la sábana, ella antes de bajarse pues la estira un poquito, pero bueno, le recojo también un poquillo por encima de estar pintando, los colores, el pijama, y en el baño igual como me había duchado, pues tenía los juguetes fuera de la bañera, teníamos ahí varios productos, de esta mañana habernos arreglado todo, bueno, lo que es un desbarajuste del cuarto de baño, estaba limpio porque lo había fregado ayer domingo por la noche, pero tenía que ordenar algunas cosas. Y bueno, voy despejándolo todo y también claro, me tengo que arreglar para ir a trabajar porque cuando voy a llevar a los niños al cole, yo ni me he lavado los dientes porque tengo que desayunar, ni me he arreglado, solamente me pongo la ropa pero ni me he pintado ni nada, entonces aprovecho en este momento para hacerlo. Nada, voy rápido, vais a ver que tardo 10 minutos. Y ahí pues tenéis a mi cifú, que estaba intentando cazar, no sé si una mosca o la luz. Bueno, veis que aunque tenía el váter, el UVC limpio de la noche anterior, le echo lejía y le cierro la tapa, me gusta dejarlo. Y nada, aprovecho ya, ya os digo que me maquillo un poco. Nada, lo que sería la base, un poquito de corrector, voy a echarle un vistazo a la comida. Lo bueno es que ya sabéis que yo hago los sofritos, lo enseñé en un vídeo, si no ya sabéis que lo tenéis en el canal, para las últimas y los últimos que habéis suscrito, de que yo hago los sofritos y los congelo, entonces eso es tiempo que me ahorro. Ahora ya lo tenía hecho. Bueno, termino de ordenar un poco el baño y aquí ya veis que me he cambiado de ropa porque he ido a trabajar, he vuelto y claro, me he quitado la camisa, la sudadera que me había puesto del trabajo y me he puesto pues una de estas por la casa para no mancharme. Entonces pues estos son sobre las 2 y 10, 2 y cuarto de la tarde y estoy terminando lo que sería echarle las especias y todo a la olla para ya echar el sofrito, vamos que lo tengo descongelado, y echar el arroz. Y de camino pues voy recogiendo un poco la cocina. Hay días que me da tiempo a dejarla completamente lista, hay días que no. ¿Vale? Entonces cuando he grabado este vídeo no sabía si iba a ser de los días que me iba a dar tiempo o de los días que no. Ahora ya lo veréis. Bueno, me veis ahí con la tijerita porque los trozos de pavo venían demasiado grandes y me da miedo que se vayan a meter un trozo de esos grandes en la boca a los niños y se me ahoguen. Entonces los estaba cortando más chiquititos. Bueno, pues nada, he hecho el arroz. Ha salido el arroz de bueno, que ahora lo vais a ver, un arroz caldosito. Pero vamos, rico, rico, rico. Luego he frito unas croquetitas, unas mini croquetas que tenía por ahí congeladas, que os las enseñé también en una compra. Y eso es lo que hemos comido. Ya sabéis, bueno, el sofrito lleva ajo, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo. Y le he hecho, hay veces que le he hecho, bueno, cebolla. Y hay veces que le he hecho un poquito de zanahorio y veces que no. Creo que esta vez no tenía, ¿vale? Voy aprovechando mientras se va haciendo el arroz y veis que voy pues metiendo los platos en el lavavajillas, platos que a lo mejor tenía de anoche o del desayuno, los vasos del desayuno, igual. También voy llenando la lavadora. Hay veces que la dejo puesta por la mañana, cuando llevo a los niños al coli, cuando vengo latiendo, pero como estaba el levante y hacía mucha humedad, estaba la ropa del tenedero húmeda, entonces esta mañana no había puesto lavadora. Pero bueno, ya la tengo ahí preparada. Voy colocando todo lo del escurrido en su sitio. Como el arroz es un plato, que tampoco tengo que estar 100% pendiente, pues es más fácil el hacer otras cosas. Así que como veis, desde que me levanto hasta que me acuesto, prácticamente no me siento. Ahí está el arrocito. Ya casi, casi listo. Estáis viendo la pinta que tiene. Es que el pavo este alineado lo compré en Lidl. Que ya os digo, lo tengo que enseñar en la compra. Lo compré el sábado por la mañana. Bueno, y digo, mira, pues esta vez voy a hacer el arroz así. Y también me han dicho que con pinchitos de pollo, que aquí los venden alineado, sale el arroz riquísimo. Pues la próxima vez lo voy a hacer con pinchitos de pollo, alineado. ¿Veis ahí qué rico el arroz? Ese arroz caldosito. Y nada, pues una vez que comemos, no me da tiempo a reposar la comida cuando ya me pongo a recoger todo lo que pueda. Mirando el reloj cada dos por tres, para que tenga el tiempo más o menos calculado. Porque tengo que llevar a los niños a casa de mi madre o a casa de mi suegra para la horita y media del trabajo. Y ya os digo que menos mal que aquí en Ceuta las distancias son cortas. O sea, mi casa de casa de mi madre está a cinco minutos. A casa de mi suegra más o menos igual, o sea, mi casa está entre medio. Mi madre para una dirección, mi suegra para otra. Y el trabajo queda igual, más o menos a mitad. O sea, que de mi casa, casa de mi suegra o casa de mi madre a mi trabajo, habrá como en coche unos cuatro minutos. Entonces, más o menos lo tengo todo calculado. Bueno, pues me veis que más o menos estaba la cocina ya recogidilla. Y le voy pasando un poquito a la parte de arriba que había visto con la claridad manos. Mira que tiene para abrir los armarios, pero al final siempre tiene marca de dedos. Por ahí aparece Francisco en escena. Que ya me estaba preguntando que a qué hora nos íbamos a casa de la abuela. ¿Por qué? Porque la abuela, en este caso era mi madre, como los mismos, y les da todo lo que ellos quieren. Vamos, mis suegros igual. Pero claro, ellos ya saben que en casa de los abuelos hacen lo que quieren. Bueno, pues esto. Que los abuelos son los abuelos. Bueno, pues nada, ahí estoy terminando de fregar. La vitro estaba limpita. Le pasa un poquito con el fire y el rascador, pero vamos, que no tenía nada que rascarle. Pero bueno, llevas un poquito y así se mantiene limpia. Bueno, terminamos de repasar toda la parte de la encimera. Estaba ahí viendo también que ha sido el sorteo de la Champions, que es que a mí me gusta el fútbol. Y no verá que salía con el tema de que se han equivocado. Bueno, bueno, bueno. En fin. ¿Qué vamos a hacer? Mala suerte. Bueno, pues esto. Sigo recogiendo todo el frente, el fregadero. Bajo un poquito la persiana. El pan me gusta guardarlo en el horno, ¿vale? Bueno, cuando el horno está frío. Claro, si está caliente, no ven que se machicharra con plástico y todo. Pero lo guardo ahí y ya está. Y cuando hace falta, pues lo saco y no lo tengo por medio en la cocina. Bueno, le pasamos un poquitín a la mesa, que estaba bastante limpia, la verdad. Repasamos y ya pues la dejamos también lista. Y nada, hora de irme a trabajar. Ya no me quedaba más tiempo a cambiarme otra vez, a cambiar a los niños y a echar la tarde. Bueno, pues he salido de trabajar, he ido a casa de mi madre, hemos ido a mirar unas cosillas que ya fijaron la fecha en la que estamos. Vuelvo a la casa y lo primero que hago es la lavadora que había dejado por ahí preparada, ponerla. Vamos, una de las tropecientas mil que pongo al cabo del día. Bueno, hoy no me he puesto esta, la verdad. Porque ya os digo que con el levante es que las ropas no secan nada, entonces no puedo. Si no tengo sitio, no tengo sitio. Aquí, bueno, estáis viendo ahí, no sé si lo veis, un taco de ropa del otro lado que he recogido, o sea, del lado de mi habitación, que ya está ahí para doblar. Más lo que estoy recogiendo de este lado. Sabéis que tengo tres cordeles a este lado de la ropa y tres al otro lado. O sea, una burrada. Y todo eso hay que doblarlo, y guardarlo, y colgarlo, y de todo. Ahí da la sensación de que tengo el pelo más corto, me ha dado, pero no, es que lo tenía metido por dentro de la capucha. Bueno, pues empiezo a doblar ropa y no sabéis lo que ha pasado. El árbol estaba puesto al lado del sofá, ¿vale? Bueno, pues Francisco se ha metido debajo del árbol. Dice, mamá, voy a coger una bola. Digo, no te metas debajo del árbol, que el árbol, las patas están ya, después de 11 años que tiene el árbol, digo, las patas están, que no se pueden tocar. Las patas, ¡pom! Árbol, va. Ha caído, vamos, de lleno, plan, todas las bolas en el suelo, vamos. No os podéis imaginar. Ahora os voy a enseñar el árbol todo escuajeringado, que lo he tenido que quitar entero, todas las bolas, y reconstruirlo. Vamos, lo que yo pensaba que me iba a hacer gato, lo ha hecho el niño, lo ha hecho sin querer, evidentemente no ha cogido el árbol y ha tirado de él, pero me ha tirado el árbol. Así que después de jartarme de doblar y de pensar que ya estaba tomado menos recogido, me ha tocado montar el árbol. Mira a mi sifu por ahí atrás, mirando los pescaditos, que es que... Pues ya os digo, que en una casa nunca se acaba, y siempre hay cosas que te surgen, y problemas, e inconvenientes, y de todo. Bueno, os lo voy a enseñar. Mira el árbol despeluchado, después de la caída. Este es el árbol. Aquí ya estaba de pie, evidentemente. Bueno, lo que hay en la tele es una foto de unos dibujos que estaba viendo Francisco. Y aquí el árbol, que lo he decidido poner en el otro lado, donde estaba la cama de mi sifu, porque ahí está menos en el paso, aunque está un poquito más encogido, y me veis que le estoy poniendo las bolas. Todavía no lo he terminado. Y la cama de mi sifu, como a él le gusta la tabla de planchar, que está debajo de mi ventana, y la tabla se la he quitado, pues su camita se la he puesto debajo de la ventana de mi cuarto, en un ladito. Y ahí, pues míralo, que a gusto está eso. Porque está calentito, y ahí también desde ahí, pues mira la ventana. Ahí lo tenéis. Y mi sifu, mira que bien. Así que he matado a los pájaros de un tiro. He cambiado al árbol de sitio, y a mi sifu también lo he cambiado de sitio. Bueno, pues me despido de vosotros, hasta el siguiente vídeo.